La Organización Panamericana de la Salud alertó por el aumento en los casos de dengue registrados en las Américas, señalando que este podría ser, abro comillas, la peor temporada de la enfermedad, cierro comillas, la cual se agravaría por el fenómeno del niño y el cambio climático. En este 2024 ya se han notificado más de 3.5 millones de casos y más de mil muertes en América, tres veces más casos que los reportados en esta misma época para el 2023 año, que fue récord en total con 4.5 millones de casos notificados. Brasil, Paraguay y Argentina son los más afectados por esta epidemia actual, representando el 92% de todos los casos reportados y el 87% de las muertes en las Américas. Además, en Colombia ya se activó el Comité Estratégico en Salud y se determinaron medidas por parte del Ministerio de Salud para una respuesta oportuna. Según el Instituto Nacional de Salud, en este 2024 se han notificado 76.984 casos de dengue y se han confirmado 24 muertes. Los territorios con mayores casos son el Valle del Cauca, con más de 16.000, seguido por Cali con 10.278. Huila ha notificado 7.881 casos, mientras que Tolima tiene 7.853 y el departamento de Santander reporta 6.292 casos de dengue. A propósito, Santander está en alerta roja por el incremento de casos de dengue. En el departamento, 10 personas han muerto y más de 4.000 se han contagiado en lo corrido de este año. Ella es Marlene Vargas, una mujer que se dedica al teatro y a quien el dengue le cambió la vida. No sabe en dónde la picó el zancudo, pero sí cómo afectó su salud, tanto que terminó en una unidad de cuidados intensivos. Me acuerdo de cosas como Flash porque me la pasaba como dormida, tiran en sillones, entonces yo abría poco los ojos. Yo creo que estuve como dos o tres días que casi no abrí los ojos. Marlene asegura que pese a tener sarpullido en su cuerpo, inicialmente su diagnóstico fue errado y tratado como una infección urinaria. Y me mandó antibiótico para ese tratamiento. Yo esperé en la casa como viernes, sábado y domingo y cada vez iba peor. No me sentía mejor, dándole tiempito a que hiciera efecto el antibiótico, pero como no hizo efecto, volví al médico. Marlene hace parte de las más de 4.000 personas que se han contagiado de dengue este año en Santander. Bucaramanga es el lugar con más reportes. 1.982 casos de dengue, de los cuales el 65% son sin signos de alarma y el 35% con signos de alarma. Tenemos registrada la fecha cuatro posibles muertes por dengue, de las cuales una está confirmada, dos está en revisión por parte del Instituto Nacional de Salud. Bucaramanga declaró la alerta amarilla por ocupación del 80% en urgencias, por eso están entregando en la ciudad kits de prevención. Y hemos aplicado violarmicida en aquellas filetas públicas donde ha sido posible. En Santander hay alerta roja por la muerte de 10 personas por dengue. Les contamos que el Valle del Cauca es otra de las regiones que registra gran cantidad de casos de dengue. En lo corrido del 2024 hay más de 20.000 casos. Valentina Gallego, ¿cuántos casos hay en Cali y qué dice la Secretaría de Salud? Buenas tardes, pues las cifras en el departamento del Valle del Cauca son preocupantes. Solo la ciudad de Cali registra más de 9.000 casos por dengue. Según el Secretario Distrital de Salud, alrededor de 116 personas estarían siendo contagiadas por este mosquito semanalmente. María Cristina Lesme, Secretario de Salud del Valle, envió un mensaje de prevención a toda la ciudadanía y principalmente a las madres gestantes porque podrían estar en riesgo. Precaución especial para las mujeres embarazadas, no tener su piel expuesta. Yo sé que es difícil con este calor, pero tenemos preocupación donde nos llegue a aparecer el virus del Zika que produce malformación en los fetos. Entonces, las mamás cuidarse de tener la piel expuesta y tratar de usar repelente permanentemente para evitar el zanguoso. Para eliminar la propagación de este mosquito es fundamental que la comunidad siga las recomendaciones. Por ejemplo, no tener agua almacenada en recipientes en la casa como materas, eliminar el agua estancada de lluvias, usar repelente constantemente y si usted vive en zona rural es fundamental que duerma con toldillo.